Santa Claus dejó su residencia en el Polo Norte para pasar los días previos y posteriores a la Navidad en el Zoológico Guadalajara, en el que realiza diversas actividades para tener contacto con los niños y adultos quienes visitan el parque y aprovechan para tomarse una foto y dejar su carta a Papá Noem. Diariamente se sumerge durante diferentes horarios en uno de los tanques del acuario que registra una temperatura de 24 grados centígrados y en el que permanece de 25 a 30 minutos para poder saludar a todos los pequeños que se sorprenden al verlo en un lugar inimaginable. Está igual de frío, el agua está un poco heladita, pero bueno, a gusto porque viene la gente, nos visita, le damos una saludada, ven los niños, los grandes, todos los estamos aquí como que viendo, los invitamos y bueno, que nos den su fotito. Las familias no desaprovecharon para tomarse fotos y los niños para recordar lo que pedirían en esta Navidad. ¿Ya le hiciste la carta a Santa Claus? ¿Sí? ¿Qué le vas a pedir? Una botonitita y una bici. ¿Qué le pediste al niño de Dios? Este, muñecas. ¿Muñecas de cuáles? De Barbies. Pero no todo es tranquilidad para Santa Claus. En sus tiempos libres sale para alimentar a los ciervos, encargados de jalar su trineo en la noche del 24 de diciembre. Con ayuda de los niños y sus duendes, ponen en forma a los animales para que tengan la fuerza suficiente para poder con todos los regalos. Ya mis duendes y yo y los ciervos ya estamos preparados para el 24 salir a repartir todos los regalos a todos los niños, que se porten bien, claro. Aquí pueden convivir conmigo, con los duendes, tomarse la foto, la del recuerdo, claro, porque no todos los días estoy aquí. Pero aquellos que ayudan a Santa a alimentar a los ciervos no dejan la oportunidad para hacer sus peticiones y enlistar aquellos regalos que quieren para Navidad. Curiosamente, los adultos son los que piden regalos más costosos. Los adultos me piden más que nada los iPhone, iPhone 6, iPhone 6 Plus y todo eso. Una BMW. Carros, último modelo, camionetas. Sí, los niños todavía piden más juguetes, pero ustedes que sus papás abusan. No piensan que tengo para todos. Con imágenes de Carlos Mendoza, para Milenio Noticias, Arturo Ramírez Gallo. Bueno, los invitamos a que vengan aquí al Solique, Guadalajara y vengan al acuario. Aquí estamos con Santa Acuático.